Después de una liposucción o una cirugía de remodelación corporal, es fundamental usar una prenda elastocompresora. De hecho, la compresión elástica de las zonas tratadas debe considerarse una fase más de la intervención. La succión de grasa en una liposucción y la eliminación cutánea en una operación de remodelación crean un desprendimiento entre la piel y las capas profundas. Para que estas capas vuelvan a adherirse de la mejor manera, es necesaria una herramienta que comprima la piel y la haga adherir a las capas profundas. Esta herramienta es la prenda. Recomiendo usarla durante al menos un mes tras la operación, quizás los primeros 15 días día y noche y los otros 15 solo de noche. Aún así, muchas pacientes valoran tanto el efecto de la prenda que la usan mucho más tiempo. La prenda brinda una cicatrización ideal porque favorece la contracción elástica de la piel, lo que evita pliegues e irregularidades. Además, facilita el drenaje linfático y previene los hematomas. Así conseguimos el resultado definitivo que busca la operación en el menor tiempo posible.